Esta es una investigación que lleva a la Fiscalía de Providad Transparencia Anticorrupción a raíz de una denuncia que presentó la propia Auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social. En la misma se investiga la contratación de servicios de salud de 138 device con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de 12.400 millones de colones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la Caja, quien presentó la denuncia, pero también de la Contraloría General de la República, que hizo sus observaciones y sus informes en la misma. Ha sido analizada específicamente también por cada uno de los fiscales del Ministerio Público que están atendiendo este caso y consideramos que el mismo tiene el sustento probatorio necesario para poder continuar el trámite respectivo y la investigación de los delitos que se han endilgado. Esta investigación reviste mucha importancia, sobre todo porque se están disponiendo de muchos recursos públicos. Más de 12.400 millones de colones al año. Esto va a afectar tanto el bolsillo de los costarricenses como el sistema de salud, en donde definitivamente va a haber un detrimento al pagar precios excesivos. Una vez más, el Ministerio Público, de manera objetiva e independiente, defiende los derechos de los costarricenses. Ese es nuestro compromiso. Nosotros siempre hemos hecho un llamado a la población a que denuncie y para eso estamos y esperamos que cada persona, cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo, se acerque a la Fiscalía y lo denuncie. Pero también hacemos una excitativa a los órganos, como en este caso Contraloría General de la República y también a las diferentes auditorías de entidades públicas o privadas, a que denuncien los hechos delictivos, sobre todo como en este caso donde se afecta gravemente la Hacienda Pública. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00.